¿O qué? Porque la debo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tú lo que me gusta Zumba O lo que me gusta Zumba Es Zumba, es Zumba Lo que canto se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Es Zumba, es Zumba Y tú vas a descubrir lo que me gusta Y tú vas a buscar Una cueca 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 Quiero ver toda gente bailar Quiero ver toda gente besar No puede existir esta cueca Zumba ¡Eh! Zumba, 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 zumba. Zumba, 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 zumba. Bravo les filles, les Zumba ladies. There we go. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kelly. Happy birthday to you. Oh, super. Gracias.